Hola chicos, en este ejercicio tenemos que demostrar que si n es un natural cualquiera y r elevado a n es irracional, entonces r es irracional. Vamos a proceder por reducción al absurdo y para eso identificaremos a la hipótesis y a la tesis del teorema. La hipótesis establece que n es un natural y que r a la n es irracional. La tesis señala que r es irracional, pero como tenemos que negarla, deberemos suponer que r es un racional. Por lo tanto, en este escenario voy a calcular r elevado a n, que por definición es r multiplicado consigo mismo n veces. Como el conjunto q es cerrado bajo la multiplicación, entonces r elevado a n es un racional. Y acá llegamos por fin a la contradicción de la hipótesis, porque al principio habíamos dicho que r elevado a n era irracional. Y ahora estoy diciendo que es racional. Debido a esta contradicción, se llega a que r tiene que ser irracional. Espero que les haya gustado el desarrollo de este ejercicio y será hasta el próximo video. Que estén súper bien. Chau. Si te ha gustado el video, te invito a que te suscribas y que presiones en la campana para que estés al tanto de las novedades del canal. Chau. 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 Chau.